Buenas tardes amigos y de verdad primero gracias por ese apoyo. Este es el primer contacto que tenemos a través de FastTime para explicar cómo se va a desarrollar ese curso de e-commerce 60 a través de internet. Pues nada, aquí estoy dándoles hoy la primera iniciativa de esta clase y hoy hablaremos un poquito de verdad de todo lo que es redes de contacto. Entonces, aquí tenemos la pantalla de Chévere, cómo tenemos que registrarnos, iniciar sesión o registrarse y aquí ir directamente a la palabra formación. Este es el curso, así les va a salir a las personas que ya se anexaron. Si quieren seguir el instructivo de cómo anexarse al curso, aquí tienen este documento PDF en el cual están todas las instrucciones para llegar hasta aquí. Aquí tienen otro punto importante que lo expliqué en clase y que es los reproductores para las charlas o para las ponencias que nos interesen a través de YouTube, que ustedes las puedan ver. La clase de hoy está en este listado y es una de las que llaman los seis grados, es decir, la teoría de los seis grados de separación. Buscan la clase aquí y la pueden ver. Ahorita les enseño otra manera de verla. Eso en la lista de separación, aquí tienen todos los, el listado de los, de las cursos de formación. Online, para la persona, cuando estamos en clase y queremos ver la clase en streaming, simplemente darle play aquí, se carga el video, fíjense que sale la reproducción y salgo explicando el comienzo de la clase. Entonces lo pueden ver aquí y escuchar un poquito para que nos vean la gente de las redes sociales de cómo es que estamos dando la clase en directo. Y aquí pues ya tienen en este orden las clases cada uno en cuanto a los módulos. Y la que vimos hoy justamente, si le dices ver todos y te vienes aquí a la última clase, en la primera, tenemos el módulo de generar la red de contactos. La teoría de los seis grados de separación. Importantísimo aprender cómo contactar, cómo generar tu propia red. Vamos a verlo un poco aquí en las láminas. Y vamos a empezar a entender cómo funcionan las redes de contacto. Vamos a verlo con estas láminas de Echebre aquí. Bueno, registrarse. ¿Cómo funcionan las redes? Vamos a ver el grado de las redes de separación. Los grados de separación es tu entorno, tu entorno más directo entre las personas. Aquí lo tenemos con las redes sociales, pero ustedes imaginen, imagínense que esto es nuestro primer grado de separación. Luego tenemos los anillos, los amigos de nuestros amigos, los que nos conocemos, los conocidos, el segundo grado de separación y el tercer grado de separación. Los seis grados de separación. Es una red. La vamos a ver en este gráfico también. Como lo he explicado hoy en clase para las personas que nos quieran entender. Esta es la teoría de los grados de separación. Primer grado, mis amigos. Segundo grado, los amigos de mis amigos. Tercer grado, los amigos de mis amigos de mis amigos. Y en cuarto grado, los amigos de los amigos de los amigos de mis amigos. Así sucesivamente hasta seis grados. Quiere decir que una persona puede conocer a otra hasta seis grados de separación. Importantísimo por la cadena de cantidad de gente. Tus amigos pueden ser diez, pero ya exponencialmente en el segundo grado de separación. Si cada amigo tiene diez, ya serían cien amigos dentro del segundo grado. Y el amigo de tu amigo tiene otros diez y esos diez son cien. Ya son exponencialmente mil contactos que pasas a tener aquí en el tercer grado. Con lo cual, la venta o la comercialización está en el segundo y en el tercer grado de separación. Claro que le vendes a tus amigos, pero ahí no hay negocio porque solamente son diez. Pero ya en mil contactos, ya puedes vender un producto. Y por supuesto, en el segundo y en el tercer grado, si la gente te recomienda, va a ser fundamental para tu negocio. Entonces, en esa teoría de los seis grados de separación, os voy a recomendar que veáis este video. Es un documental de la BBC en el cual hablan de los grados de separación, de esa teoría aproximada de cómo estamos conectados a nivel global y mundial. Y una cosa muy importante, cómo esas conexiones se parecen a la misma estructura matemática y geológica y biológica de la vida. Pues algo que realmente os va a ayudar muchísimo a entender lo que son las redes sociales y a entender lo que son las redes de contactos y las redes de conexión. Si tú conoces un amigo, ese amigo conoce otro amigo y ese otro amigo. Aquí vamos a ver un experimento en el cual le enseñan a una persona en una parte del mundo cómo llegar un sobre a una persona que tiene solamente un remitente con un nombre. Y cómo puede esa persona elaborar esa red de contactos a través de su propia red de contactos para llegar a esa persona que está en Estados Unidos. Muy interesante. Y la teoría también aplica la matemática de las redes. Cómo se estructuran las redes, cómo son las matemáticas dentro de este sistema. Yo os lo voy a recomendar, un video de 45 minutos, pero bastante, bastante bueno para que entendéis la teoría de los seis grados de separación. Y en estas láminas que tenemos aquí, que continuamos explicando la teoría, vamos a parar el video, continuamos explicando la red de contactos. Cómo generar esas redes de contactos, importante, ¿no? Tenemos redes de contactos de negocios, las redes familiares, las redes, por ejemplo, de ocio, las redes sociales, y así grupitos y grupitos de redes que se van agrupando como concepto. Pues, si tú tienes un negocio y tu negocio tiene que ver con alguna de estas redes, obviamente como a la manito que está moviéndose, tú tienes que moverte a esa red, a esa esquina, a ese rinconcito. Y asistiendo a ventas, vamos a suponer que a ti te interese vender un producto de cosmética y tienes que ir a eventos de cosmética. Entonces, tienes que trasladarte de una red a la otra para poder mover entre proveedores o entre personas que a las cuales le vas a vender tu producto. Es lo fundamental que tienes que aprender con la red. Una vez que tú ya tienes una red social o una red estructurada de contactos, obviamente hay que organizarla. Aquí pongo un ejemplo de que Google la organiza con Google Plus a través de círculos. Círculo de amigos, círculo familiar, círculo de personas, empresarios, y puedes ir creando tus propios círculos y a los cuales las personas que vas agregando a tus amigos. Es una manera práctica de llevarlo a cabo. De la forma como lo hace Facebook, lo hace intuitivo. Pero bueno, para estudiarlo hay que organizarlo como uno quiera. Bien como lo estructura LinkedIn, bien como lo estructura Facebook, como lo estructura Chévere, como lo estructura Google, o como lo quieras estructurar tú en tu caso, incluso a mano, haciendo tus grupitos y tu agenda telefónica a tu propio estilo. En la siguiente lámina, pues, ¿qué es lo que hace que la red de contactos funcione? Bueno, si tienes nodos, ¿qué son nodos? En esta lámina podemos ver que hay unos contactos más grandes y unos pequeñitos. El que más tenga contactos está más conectado en esa araña. Pues esos nodos de conexión son personas que tienen mucho más contactos. Si tú llegas a esos nodos, a esas personas que quieres contactar para tu empresa, para tu negocio, para tu organización, para tu idea de proyecto, pues son fundamentales. En ese grado de conexión que estamos enseñando de contactos, esos nodos es donde tú te tienes que acercar más para ofrecer tu producto. Imagínense esta foto, el selfie más conocido. ¿Por qué es el más conocido? Porque cada uno de ellos tiene muchísimos seguidores, pero muchísimos. Desde Julia Roberts hasta Brad Pitt, que también la ven en la foto, y todos los que tú desconocen. Este selfie, sus amigos y sus fans compartieron la foto. Por eso se hizo el selfie más retuiteado de la historia. Porque en su concepto, esta gente tiene muchos amigos. Son nodos principales cada uno de ellos. Y al ser nodos, la foto, pues rueda con más fuerza por internet. Yo quisiera que tú estuvieras ahí en esa foto. ¿Qué hubiese pasado si tú estuvieras en esa foto? Pues estás súper conectado. Tu cara la hubiesen visto millones de personas, pero millones. Con lo cual, pues, importante y fundamental entender las redes de conexión y las redes de contacto. Luego, ¿qué pasaría? Yo puse como un ejemplo la gorrita de Venezuela. Si yo hago gorras y le pongo a cada uno una gorrita, y cada una de las personas que están atrás, pues, ¿cuántos millones de gorras podría haber movido en este grupo? Montones, ¿verdad? Hay que considerar que si queremos vender un producto, tenemos que estar como con la gente de nodos, con los factores principales. Y así, pues, poco a poco vamos a tener nuestra propia red. Esa red, pero de nada vale si tenemos una red. Hay que contentarla. Es como tenerle cariño a esas personas. Saber quiénes son, qué tipo de clientes los tenemos. Saberlo, ya lo hemos estructurado, ya lo hemos organizado. La creemos como un producto o tenemos que demostrar que también son seres humanos como nosotros y en ese sentido podemos trabajar. Somos todos unidos y trabajamos en equipo. Así vendamos un producto, somos parte de esta cadena y de esta red. No nos creamos superiores. Simplemente esa red somos nosotros. Entonces, hay que hacerle cariñitos. Vale que la organizes, vale que la estructures y que le des categorías a los nodos y las personas que consideres tú que son importantes. Pero, para poder vender un producto o para poder que tu empresa resalte entre las mejores, tienes que generar valor dentro de esa red. Y crear valor no es fácil. Cuando hablamos la palabra valor, engloba muchísimos, muchísimos factores. Valor es el comportamiento de tu empresa, pero también valor es el comportamiento tuyo con tu empresa. Es tus principios y los principios de la empresa. Entonces, tú eres la marca, la marca también va contigo. Y la marca tiene que ganar ese valor. ¿Cómo generar valor? Hay muchas clases teóricas y temáticas en internet. Hemos tomado algunas que agradecemos de las redes sociales. No son nuestras, pero hemos aprendido de algunas láminas que hemos conseguido a través de las redes sociales. Este libro ayuda muchísimo a generar ese valor. ¿Cómo crear amigos influye en las personas? Porque al crear amistades, de nada te sirve tener una red de contactos si no generas amistad, si no generas confianza dentro de las reglas, si no generas interacción. Saber cuándo es tu cumpleaños, cuándo es el cumpleaños de tus amigos, cuándo poder saludarlos, revisitar ese perfil y darle un me gusta, dejar un comentario positivo, saber personalizar tu promoción, darle ese detalle a esa persona, como que lo sienta que es para ella. Son muchas técnicas estudiadas dentro de esto. Y en cómo ganar amigos de David Carmeyer, os puede favorecer muchísimas ideas de mantener las amistades para generar ese valor. A la final, pues, yo creo que la lámina lo dice todo, ¿no? El sentimiento que podemos generar a favor de una red. Y muchas veces, a lo mejor él tiene un amigo y eres tú, pues, como ese amigo confía en ti, tú tienes que generar la confianza. ¿Qué debe hacer un líder para generar confianza? Aquí tenemos, según George Yers, aquí tenemos en el fondo a Nelson Mandela. Tener conciencia de que para contar con la gente hay que tenerla primero en la mente y en el corazón. Apreciar y reconocer el trabajo de cada uno. Bueno, exigirse primero a sí mismo que a los demás. Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Asumir siempre la responsabilidad ante el grupo o equipo o ante los jefes de nivel superior. No justificarse ni culpar al grupo. Es fundamental que si trabajas en equipo, vas a producir mucho más. Y si encima trabajas coordinado y organizado, pensado de que, bueno, aunque seas un líder de tu equipo, que todos tengan las mismas oportunidades, es también beneficioso darse a conocer ante los demás como somos. Tanto en las redes sociales como afuera. Que la gente vea tu cara, que la gente sepa que eres tú y cómo te comportas en la vida. Entonces, eso va a ayudar mucho a tu trabajo, a tu creación de redes de contacto, al mantenimiento de la confianza. Y si tienes unos valores y estás aportando valor a tu empresa, la gente te va a tomar muy en consideración a la hora de hacer un proyecto contigo porque sabes que eres una persona responsable. Discreción para mantener el secreto de las cosas que no cuenta el producto de la confianza. Mira este tema tan delicado. La confianza va unida a la paciencia. Conocer a la gente en sus ambientes propios de trabajo y no solo desde el hogar. Son algunas reglas. Hablamos también de que para crear una marca se necesita la experiencia, el producto y el servicio. Tres factores fundamentales que tienes que empezar a estudiar si quieres fortalecer tu best customer experience. Todo se resumen en una foto como esta. Ahí te la dejo reflexión. Tenemos que cosechar para generar ese valor. Aquí tenemos 40 maneras de generar también ese valor. Sorpréndelo con promociones exclusivas. Que tu conmutador inteligente sea realmente inteligente. Responder a las preguntas frecuentes. Mantén informado a tu cliente. Gana más clientes en línea. Evalúa el desempeño de tus colaboradores. Motiva a tu personal. Utiliza la opinión del consumidor a tu favor. Lleva a cabo las propuestas sugeridas. Esto también lo tuvimos de internet. Invita a todos tus empleados que aporten ideas. No contrates empleados. Busca aliados. Pon tu política de servicio por escrito. Las reglas claras conservan amistades. La experiencia termina cuando el cliente regresa. Y si regresa varias veces. Investiga y vencerás. Crea un lapso personal. Eso es importante. Los lazos personales. Aquí me voy a hacer un poquito de hincapié. Hay gente que vende fríamente. Y hay gente que lo que necesita es. Un contacto. Una amistad. Y le compra lo que quiera. Crea esos lazos. Pero no lo hagas solamente por vender. Ojo. Hazlo porque de verdad. Te nazca con las personas. Porque si no. Pues no va a tener gracia. Tienes que tratar de. De saber. De saber. Diferenciar. Pero. El crear un lazo personal con tu cliente. Te va a favorecer muchísimo. A la hora de. De comprensión. Del producto. De si cometes fallos. El cliente lo va a tomar. Que somos humanos. Pero también. Te va a beneficiar a la hora. De potenciar tu marca más. Porque si te lanzas un nuevo producto. Y tu cliente está muy contento contigo. Va a ayudar a repercutir. En la onda de esa marca. Personaliza. Personaliza. Y personaliza. Siempre. Ayer me llegaba una tarjeta. No sé si la tengo por aquí. Me llegaba una tarjeta. Que estaba personalizada para mí. Directamente a mi nombre. Y decía. Tengo la oferta para ti. Pero te lo imprimen con tu propio nombre. Es muy interesante. Personalizar. Es muy de moda. Tratar de que tu producto. Llegue a la persona adecuada. Pero personalizada. Y lo más. Referente a lo que esa persona necesita. Cultiva la relación con tus clientes. Nunca los olvides. Acuerda de tu cumpleaños. Mantén abierto el canal de comunicación. A 24 horas. Por cualquier lado. Si no me whatsappeas. Me tuiteas. Si no me tuiteas. Por el Facebook. Si no puedo por el Facebook. Por el LinkedIn. Si no me agarras el teléfono. Y me llamas. Estamos contactados. Por cualquier lado. Nunca dejes que se vaya enojado. Delicado. Siempre. Cuando una persona está enojada. Intenta. Intenta satisfacer al cliente. En el sentido. De que se vaya contento. Dale un premio más. Reconoce tu error. Si lo tienes. Y si. El error es del cliente. El cliente. Siempre tiene la razón. Dicen por ahí. Habla el idioma del cliente. Bueno. Cuando aquí dice el idioma del cliente. No quiere decir que. Porque si habla inglés o alemán. Tengamos que hablar alemán. Pero bueno. Si tenemos varios servicios. ¿Cómo comunicarnos con ese cliente? El canal de comunicación sea efectivo. Va a ser muy favorable. Entonces. Estudiemos el canal de nuestros clientes. El canal de comunicación. El canal de idioma. O el canal de lenguaje. Ganas de la confianza. Buah. De confianza estamos hablando en este capítulo completamente. Sé el anfitrión perfecto. Si tienes un restaurante. Ponte en el lugar del cliente. Reflexiona lo siguiente. ¿Te gustaría el chef? Que fuera tu mesa. Mira. Eso funciona. Ay. El chef se acercó a mi mesa. Y me explicó el plato. Importantísimo. ¿No? Lo más probable es que sí. Este tipo de detalles son inolvidables para los consumidores. El chef de Fernan Adrià del restaurante. Vino a mi mesa. Vino Fernan Adrià a mi mesa. Bueno. Pues mira. Y tú nunca lo vas a olvidar. Entonces. Es una experiencia dentro de ser el anfitrión. En el mundo de las redes de conexión. Ofrece toda una experiencia. Ahora se venden experiencias. Tú ves por internet. Vendo experiencias. Ya no se venden productos. Se venden experiencias. Sentimientos. Entonces. Comprarte. Será toda una experiencia. Comprar tu producto. ¿Cómo logras crear una experiencia de tu producto? Crea expectativas. Y ve más allá. Que el cliente pruebe tu trabajo. Ahí tienen allá. Ollado. Con su. Pequeñito. Envase. En la calle. Repartiéndolo a la gente. Para que pruebe su helado. Y la gente. Ya prueba su helado en la calle. Y entra a comprar. Que el cliente pruebe tu trabajo. Resuelve el problema más difícil. Si resolvemos los problemas más difíciles. Los demás serán súper fáciles. Entonces. Tú revisa una lista de problemas. Y resuelve más difícil. Eso te va a dar una buena imagen. A aquella persona le resolvimos un problema bastante complicado. Somos unos resolutores de problemas. Si nosotros. Nos acostumbramos. A resolverle los problemas a los demás. Seguro que tenemos más clientes. Y seguro que esas personas van a dar el boca a boca muy claro. Enfócate en los detalles. La página web perfecta. El detallito. Del nombre. Del apellido de la persona. De tu cliente. Cualquier cosa personalizada. Cualquier detalle. Que me acorde de tu cumpleaños. Enfócate en los detalles. Con tu cliente. Que es lo que le gusta. Que le puede favorecer. Demuestra por qué eres el mejor. Eso se resume en trabajo. Trabajo y trabajo. Que busca un cliente. Estudia. En el mercado. Ve las posibilidades. Haz preguntas correctas. Un error común. Es cuestionar a los clientes. De forma incisiva. Por ejemplo. Que objetivo le gustaría alcanzar. En su empresa. Aunque reciba respuestas. Quizás no sea del todo verdadera. Indaga. ¿Cómo iniciar con el pie derecho? Ahí se lo dejo para que lo leen. Ponte en los zapatos de tu cliente. Conoce a tu cliente. Estudia un mercado. Invierte tiempo para ser experto. Conocedor de tu mercado. Sí. Importantísimo. Y ahora con las redes sociales. Más fácil estudiar el mercado. Elige un buen lugar para tu negocio. Si bien lo quieres online. Pues tienes un abaratamiento del coste de alquiler bastante importante. Pero si vas a trabajar offline. Tienes que saber elegir el local adecuado para tu producto. Y el tipo de cliente que pasa por ese sitio. Tienes que hacer un estudio. No llegas y alquilas un local. Porque dice. Porque pasa mucha gente. Pero una cosa es que pase mucha gente. Y otra cosa es que entre. Y otra cosa es que compre. Entonces ojo. Escucha primero y anticipate. Traza un plan. Para conquistar clientes. Y la primera impresión es la que vale. Esa primera impresión tiene que ser buena. En estas láminas de aquí. De la primera clase. Habíamos hablado un poco. De la red social. De cómo funciona chévere. Para ver un poco el tema de las redes de conexión. Y llegamos a toda esa araña. Que veíamos de las redes. De que este puede irse para allá. Conozco a este amigo. Tú lo conoces aquí directo. El otro amigo. Aquí con las redes sociales pasa algo parecido. Pero estamos a tres grados de separación. Del offline. El online. Tiene primero y segundo. Y hasta tercer grado. Pero el offline ya tiene tres. Hay redes de contacto que te dice. Estás a 2,54. De este contacto. Y LinkedIn te dice. Estás a dos grados. A tres grados de separación de esta persona. Ya son muy exactos. Entonces sabemos que son seis grados. Pero que pueden ser menos. Gracias a las redes sociales. Aquí explicábamos un poco. Como es chevere. Ese concepto. Y el ejemplo. De como ha funcionado. Estas láminas. Son para explicar un poco. El concepto de chevere. A las personas que están empezando. Nuestro curso. Pues nada. Muchas gracias por. Por su participación. Espero que les guste el documental. Y la primera clase. Y nos vemos en. En ese. Curso online. A ver si les gusta. Contáctenme. Y para la gente. Se me olvidaba. Aclararles un puntico. Como vamos a estar siguiendo. Vamos a estar en contacto. A través del. Del online. Para que ustedes puedan seguir este curso. Aquí abajo. Hay un espacio. Para que ustedes comenten. Y pregunten. Y para que yo también evalúe. Como es el seguimiento. De que ustedes están entrando al curso. Entonces aquí pueden dejar sus respuestas. Vale. Un abrazo. Les habla Héctor Mateus. Y estoy en este curso. Patrocinado por AESCO. América Cooperación y Solidaridad. Aquí en España. Y pues. El curso lo dicta. Tu red social latinoamericana. Eso es todo. Gracias. Gracias.